Si sos profe y te gusta y querés completar tu formación, ampliar tu formación, en la UNIPE tenés un espacio como la carrera Licenciatura en Letras, que perteneciente al ciclo de complementación curricular, un espacio en el que vas a poder profundizar, ampliar, extender tu saber sobre la literatura y la lingüística con espacios de formación constante, pero no tan solo desde el estudio, sino también desde la investigación y la extensión. Por ejemplo, poder participar en decisiones editoriales, poder participar en medios de comunicación desde estos dos ámbitos y campos del saber. Así que por eso te esperamos en la UNIPE.